Hola amigos, que gusto saludarles, les habla su amigo y servidor Daniel Marquez. Hoy seguimos de compras en el mejor mall, en el mall de la Unión, aquí en Langley Park, en la University Boulevard, vecina. Usted tiene que cruzar la pista y listo, acá compra de todo, hay restaurantes, peluquerías, hay de todo. Y hablando de eso, de peluquerías y de todo esto, ¿dónde estará Sandrita? Porque todavía, yo le dije, no, ya, ya cinco minutos se ha pasado. ¿Qué pasó con Sandrita? No viene. Aquí estoy Dani. ¿Y dónde estaba Sandrita? Pues estaba dando unas vueltas, viendo que voy a comprar y me falta todavía media lista por comprar. ¿Y la lista dónde está? La tengo aquí. Señoras y señores, y más preámbulo, vecina, vecino, corra la voz, que aquí comienza su programa, Conexión Latina. Ya te pedí perdón y no me quieres perdonar, ¿qué quieres que yo haga? Que me quede o que me vaya, porque no puedes evitar, por Dios que no me acuerdo. Continuamos las compras y ahora nos toca Fashion Latin Store. Señoras y señores, de todo, botas para grandes chicos, tenemos tejanas, ropa de deporte, tenemos, ¿qué más tenemos? Tenemos zapatos para damas, usted que tiene esa fiesta especial, Sandrita, hay que venir nada menos que a Fashion Latin Store, porque aquí hay de todo. Y tenemos pantalones increíbles, unos blue jeans hermosos. Compre de todo para la familia. Quiero contarte que en el Mall de la Unión también hay una mueblería, se llama City Furniture, donde encuentra muebles, camas, colchones, de todo. Hay a precios, no, increíbles, increíbles los precios que tienen ellos. Y ellos tienen su carpa los fines de semana, en la parte del parqueo, acá del Mall de la Unión, tienen también su demostración de colchones para que usted se los pueda llevar. ¿Qué quiere decir eso, Sandrita? Que tú vienes, pagas, compras y te lo llevas. No es que tienes que esperar 15 días o esperar que te lo traigan de la fábrica, no. Acá en City Furniture, los muebles y los colchones te los llevas hoy, hoy, hoy mismo. Mis amigos, permítanme robarle dos minutitos de su tiempo. Papel y lápiz en la mano. Hoy les quiero dar la bienvenida al programa Conexión Latina, Antojito Santelina. Señor, ya no, no busque más. Aquí está el verdadero sabor salvadoreño. De todo, ¿qué les digo? De todo, usted encuentra aquí gallina india. Mire, mire, mire este sándwich que tenemos acá, el famoso pan con pollo que tenemos. Y, por supuesto, la señora Wendy que está con nosotros, propietaria de este lugar. En nombre de todo el pueblo salvadoreño, gracias por traernos ese quesito. Quesito, todas esas cosas sabrosas que tiene El Salvador. De nada, es un placer atenderles. Y estamos abiertos los siete días de la semana. Los siete días de la semana. Señoras y señores, papel y lápiz vecina, le voy a regalar, escuchen bien, Antojito Santelina le regala dos, dos gallinas indias. Así, así tostadita, sabrosa. Ahí está apareciendo el teléfono en pantalla. Las primeras dos llamadas, dos gallinas indias. Y seguimos con más de su programa Conexión Latina. Quienes saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido y todo lo que hicimos fue muy escondido. Santrita, tenemos que continuar el programa. ¿Todo eso vas a llevar? Sí, Dani, todo estaba hermoso. ¿Y quién va a pagar? Tu tarjeta. Señoras y señores, voy a quedar empeñado, pero no importa. Ahora, recuerden, el Mall de la Unión está Juguetería Daniela. Haga sus pedidos. Ahí está apareciendo en pantalla el teléfono. Haga sus pedidos, reserve sus juguetes. Recuerde que hay 90 días escasos para que llegue la Navidad y usted puede comenzar ya a reservar sus juguetes, a separarlos. En Juguetería Daniela, acá en la Unión Mall. ¿Desde qué horas a qué horas atendemos acá en el Mall de la Unión? Desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche. ¿De lunes a domingo? Desde lunes a domingo, los siete días de la semana. Ya se acerca la Navidad, estamos próximos, estamos escasos, 90 días de la Navidad. También se puede reservar si quiere hacer pedido de juguetes. Estamos a la orden cuando gusten, lo pueden hacer. ¿Sí? Sí, sin ningún compromiso y doy envolturas de regalo el día de la Navidad también. ¡Oh, qué lindo! Gratis. ¿Y a qué teléfono la pueden llamar si en caso quieren ya ir separando su regalo para sus familiares? Ok, al 301-237-5476. Santiago, domingo, cinco y media de la tarde y trabajando. Muy bueno que tomas ese tema, Tani. Te cuento que acabo de vender un townhouse en Washington por 900 mil dólares. El townhouse tenía como unos 1.700 pies cuadrados. Ese es el mercado de Washington. Pero te cuento que esta casa acá en Maryland, que está totalmente nueva, con garage, todo nuevo, cuesta 600. Entonces, te cuento que mis clientes lo que hicieron fue vender su townhouse allá, comprarla en efectivo esta. Y básicamente les quedó hasta dinero para 200 mil más o menos. Casi 300 mil dólares les quedaron. ¿Qué te parece? Para que nuestros amigos puedan verla, vamos a pasarla. Veámosla, para que vean lo que está pasando. Santiago, hay algo que está en boca de todos los latinos. Estamos en pleno proceso electoral y se habla mucho del TPS. Se está hablando de que van a salir, que se van a quedar. Que hay mucha gente que en estos momentos tiene TPS y tiene esa incertidumbre. Vendo, compro, ¿qué hago? ¿Qué está pasando del mercado? Pues analicemos la situación. Lo único que le puedo decir a las personas es no tome una decisión tan a la ligera. Analicemos la situación. Venga a mi oficina, hagamos una consulta acerca de su situación, que es gratis. Y veamos si es que realmente le conviene o tiene que vender o no tiene que vender su casa. Para mí esta es la parte que más me gusta. Porque acá puedo recibir a mis amigos. Tú sabes la cantidad de amigos que lo tienen y pueden pasarla súper bien. Es bastante grande. Mucho, muy grande. Espacio aquí, Dani, sobra. Excelente espacio. Entonces, ¿por qué no? A la familia, a los amigos, para tenerlos aquí. Es decir, venga, vengan a mi DEC. Vengan todos. Estamos todos invitados. Entonces, vale la pena. ¿El teléfono? 301-437-1136. 301-437-1136. ¿Lista? ¿Listo para vender su casa y listo para comprar otra? Aquí estamos para ayudarte. Señoras y señores, con ustedes, Alejandro Fernández. Loco, ¿por qué les digo que me quieres? Cubre el alma y por las tardes, cada vez que cae tu falda, voy despojándote de todo lo demás. Loco, por esos ojos que me dicen que me aman, cuando amanecen encima de mi almohada, tras esas noches de locura que me da. Bienvenidos a Antojito Santa Elena. Con el sabor auténtico de El Salvador. Pan con pollo, yuca con chicharrón, pan mataniños, nuégados, empanadas, gallina india asada, carnitas asada, pollo asado y las deliciosas tortillas hechas a mano. Camisetas de nuestros países, hamacas, antarrayas, aquí en Antojitos Santa Elena. Cocotes, tamales, queso salvadoreño, recuerdos típicos, productos para su cocina y golosinas. Los esperamos. Haga su sueño realidad con Santiago Carrera. Regale a su familia un nuevo hogar. Tenemos un grupo de realtors, gente, de agentes de bienes y raíces que están listos para ayudar. Santiago Carrera le muestra diferentes zonas, opciones y programas que le favorezca a la compra. Estamos de aquí listos para ayudarlos en la compra de su casa, en la venta de su casa. Si tiene problemas con su casa, también llámenos. Especialista en short sale, Santiago Carrera, experiencia que le ayuda y orienta para mejor compra o venta de su casa. Soy Santiago Carrera, su realtor amigo. Bienvenidos a Taquería Puebla. Riquísimas sopas, riquísimo mar y tierra en Taquería Puebla. Los tacos en Taquería Puebla son únicos. Más de 60 platos en Taquería Puebla. Variedad de postres en Taquería Puebla. Auténtica comida mexicana en River del Maryland, al lado del Correo. Pero sigo siendo el rey. Gran variedad de artesanía para ti en los Amigos Latin Market. Los Amigos Latin Market. Productos de México y Centroamérica. Venta al mayoreo y menudeo. Frutas y verduras frescas. Carnicería. Envío de dinero y más. Trajes típicos de Oaxaca. Y que viva México. Cientos de productos mexicanos para su hogar y sus tiendas. Las unidades están listas para llevar el producto a su hogar y sus negocios. Somos los Amigos Latin Market. Los Amigos Latin Market en Greenville, Maryland. Taquería y rosticería El Rey. Auténtica comida mexicana. Veinte años sirviéndole los platillos originales de nuestro México. Disfrute de nuestra comida. Pollo rostizado, ricas tortas, sopas, variedad de tacos. Nuestro extenso menú para toda la familia. Taquería y rosticería El Rey. La excelencia en sabor. 5401 Carters Lane River del Maryland. Pero si no siento el rey. Sky Multiservice. Preparación de taxes todo el año. Contabilidad para empresas. Le ayudamos a obtener el Tax IT. Trámite de placas y renovación de stickers. También le ayudamos con los trámites. Para la licencia del estado de Maryland. Sky Multiservice. El Laurel, Maryland. Al lado del Megamarro. Sabor a Barrio. Restaurante peruano. Hemos querido traer a sus mesas un pedacito de Perú con el sabor tradicional. Pero también sabores nuevos de nuestra cocina. Nuestro gran menú con platos criollos, parrilladas, mariscos, desayunos, bebidas y postres. Show de entretenimiento con artistas invitados. Ambiente Sabor a Barrio. Sabor a Barrio. Un pedacito de Perú en tu mesa. Panadería en Mexicano. En Highersville, Maryland. Gran variedad de pan mexicano recién horneado. Fresquecito. Huele y sabe rico. Acompañado con café calientito. Pasteles para toda ocasión y postres. También tenemos costeles de fruta, pupusas, pan con pollo, baldeadas, tortas, queso, salvadoreño, crema, tamales, jugos naturales y bebidas. Panadería en Mexicano. 7815 Riggs Rock. Highersville, Maryland. Teléfono 301. 431-1401. Valbuena Travel número 2. Boletos aéreos a todas partes del mundo. A precios súper bajos. Envío de dinero a Latinoamérica. Cambio de cheques. Money order. Servicio de fax. Celulares con planes prepagados. Recargas y accesorios para celulares. Atención compañías. Estampamos gráficas y logos. Atendido por sus propietarios. Valbuena Travel número 2. 6300. Kenilburn Avenue. Segundo piso. Swick número 5. River del Maryland. Teléfono 301-880-3271. Taquería Tres Reyes. En Manazas, Virginia. La real cocina de la comida mexicana. Sirviéndole para llevar. Desayuno. Almuerzo y cena. Nuestro menú variado. Gorditas. Cecina con nopales. Sabrosos tacos. Mar y tierra. Carne asada. Sopas, pancita, postres, bebidas naturales y sodas. Abierto los siete días. Taquería Tres Reyes. Taquería Tres Reyes. En Manazas, Virginia. Continuamos, Sandrita. Ahora seguimos comprando. Hacemos una parada. ¿Qué hacemos, Sandrita? Estamos aquí. Quiero hacerme mi cabello, Dani. Quiero ponerme un color. Este, ponerme bonita. Más bonita de lo que eres. Sí, todas las mujeres siempre queremos estar mejor. Bueno, yo te voy a regalar eso. Y otro lugar es en Nilos Barbershop, que está acá ubicado en el Mall de la Unión, en el tercer piso. Acá son especialistas. Barberos que hacen cortes de estilos modernos y para damas unos tintes preciosos. Bueno, acá vas a salir más preciosa de lo que es. ¿Qué te parece si pasamos a conocer un poquito de esta barbería, que está en la parte alta, acá en el tercer piso del Mall de la Unión? ¿Vamos? Sí, claro que sí. Síganos. Vamos. Vamos. Señoras y señores, qué bien se pasa acá en Nilos Barbershop, aquí en el tercer piso del Mall de la Unión. Alegría, hay gente muy linda, barberos especialistas, con años de experiencia, que hacen posible que uno se vaya contentísimo de acá. ¿Cuál es el teléfono, Sandrita, para que las personas puedan llamar y hacer su reservación, por supuesto, para que ya vengan y puedan hacer su cita? ¿Cuál es el número de teléfono? Es 240-670-7749. Repítelo, por favor. 240-670-7749. Yo no vengo de Colombia ni Venezuela, eso yo lo sé, yo vengo de la curruncha, ese es mi barrio de San Miguel. Donde se toma Cususa, trenzudillo para también, me gusta el apegado, todo y todo lo que da placer. De todos los tragos ricos, ¿cuál es el que yo prefiero? Me gusta mi letra escuda, porque en la guerra paisuda, el trago de los milagros, la fuente de juventud. Mis amigos, llegamos al lugar indicado, Sandrita, es el mejor lugar para ti, Metro T-Mobile, imagínate. ¿Te suena algo, Metro T-Mobile? ¿A qué te suena? ¿Teléfonos? ¿Teléfonos? ¿Lo que estaba buscando, Dani? Y tenemos a Metro T-Mobile ubicado dentro del Mall de la Unión. ¿Se dan cuenta? El Mall de la Unión es un mall completo. Usted encuentra de todo, peluquería, restaurante, panadería, joyerías, botas, ropa, bueno, de todo. Y teléfonos en Metro T-Mobile. Y por supuesto, amables personas que lo atienden, señoritas muy lindas, que hacen de la compra, bueno, una satisfacción. Usted se va a llevar su teléfono, todo, listo para usarlo. Exactamente, sí, listo. Y ahorita estamos dando por este mes con nueva activación un speaker gratis. Increíble, todo eso. Aquí, en Metro T-Mobile, que está dentro del Mall de la Unión. Por supuesto, ahí está apareciendo en pantalla el teléfono. Llame, pregunte, ¿qué marcas, qué modelos tienen? Todo lo que usted puede encontrar. ¿Qué te parece si seguimos? Si seguimos y nos vamos a México. Vamos a México y vamos a presentar el escenario imaginario de las estrellas a Marco Antonio Solís. Adelante, señor director. Seguro que nadie más. Te amará como yo. Paso y por ti mi pecho arde. Seguimos aquí en la muterita, deletándonos de la comida guatemalteca. Hermosa, dama guatemalteca, de todas partes. Señora, ¿cuál es su nombre? Maybelín. ¿De qué parte es usted? Chiquimula. ¿De Chiquimula? Arriba Chiquimula. Arriba. Eso. Y que viva la comida guatemalteca. También. Aquí en la muterita. Sí, en mi casa también. En tu casa, señoras y señores. Seguimos en el Mall de la Unión, aquí en la muterita y desde aquí. Nos vamos a una breve pausa comercial. Nos separamos dos minutos. Tiempo para nuestros anunciantes. Y volvemos. Porque Sandrita sigue comprando y mi tarjeta sigue bajando. Pausa comercial y volvemos. Mis amigos, permítame robarle un minutito de su programa Conexión Latina. Ah, claro. Adivinaron. Me encuentro en Dana Beauty Salón. Qué interesante. Qué hermosas mujeres. Usted, mire, tiene un 15 años, santo cumpleaños. ¿Quiere ir hermosa a la oficina el día lunes? Pues venga a Dana Beauty Salón. Hablan español, nos atienden con cariño, con amor. Para caballeros, cortes especiales para los jóvenes y, por supuesto, para las damas. Mire, qué hermosa mujer, realmente. Y yo sé de dónde, yo sé, de Latinoamérica. Bueno, ¿cuál es tu nombre? A mi nombre es Linda Díaz. ¿Sí? ¿Qué te parece venir a Dana Beauty Salón? A mí me encanta venir acá porque ella me hace lo que yo quiero, mi cabello. Ahí está el teléfono en pantalla. Si usted llama ya a las dos primeras personas que llamen, un corte de cabello gratis, gratis. No le cobra nada, mire, gratis. Y también los varones no podemos quedar fuera. Si llama ya, amigo, agarra el celular, lo tiene, listo. Marque el teléfono que aparece en pantalla. Dos cortes de cabello totalmente gratis. Esa es la promoción. Dana Beauty Salón. Nuestro personal profesional le atiende. Corte de cabello para damas, caballeros y niños. Rayitos. Tratamiento queratina. Color o tintes. Peinados para toda ocasión. Estilos en cortes. Wax y más. Guardamos el distanciamiento social. Nuestra dirección. Treinta y cuatro cero seis. Rhode Island Avenue. Mount Rainer, Maryland. Síganos en las redes sociales. Dana Beauty Salón. Un cabello increíble. No ocurre por casualidad. Visítenos y verá la diferencia. Restaurante La Sirenita. Sienta, saboree. Identifíquese con el tradicional sazón de la comida mexicana. Venga a celebrar con los amigos y toda la familia. Abrimos todos los días de la semana. La Sirenita Restaurant. 4911. Emoston Rock. Highestville, Maryland. Teléfono tres cero uno. Ocho seis cuatro cero uno ochenta y ocho. Tres cero uno. Ocho seis cuatro cero uno ochenta y ocho. Bienvenido. Gracias a ustedes por preferirnos. Tienda de variedad y bazar. Tenemos las camisetas de tu equipo favorito. Ropa para damas, caballeros y niños. Variedad de ropa íntima para damas. Visítenos en La Pulga. Ruta uno al Ritz, Maryland. Zapatería López. Aquí encuentras zapatos y botas para toda ocasión. Para niños, damas y caballeros. A precios económicos. Zapatería López. En La Pulga Ruta uno al Ritz, Maryland. Audio México. Lo mejor para equipar su automóvil. Lo último en radios con pantalla. Amplificadores. Bocinas. Además, tenemos vestidos y souvenir de México. En La Pulga Ruta uno al Ritz, Maryland. Joyería López. Tenemos la joya que a usted le gusta lucir a precios bajos. Cadenas, anillos, pulseras y más. Reparamos, diseñamos joyas a su gusto. Joyería López. En La Pulga Ruta uno al Ritz, Maryland. Marisela, belleza y salud. Ofrecemos productos naturales para bajar peso. Chupa panza. Variedad de té. Productos de belleza. Marisela, belleza y salud. En La Pulga Ruta uno al Ritz, Maryland. Perfumería y joyería Daisy. Perfumes y lociones para todos los gustos. Joyería en oro y plata. Variedad de maquillaje, perfumería y joyería Daisy. En La Pulga Ruta uno al Ritz, Maryland. Bienvenidos a Taquería, el rey número dos. Auténtica comida mexicana, fajitas al rey, pancita y lo nuevo, tacos campestres, pollo rostizado, quesadillas y más de 100 platillos a la carta. Aguas frescas sirviendo para llevar taquería al rey número dos. 6017, avenida 66, River del Maryland. Y como dice Alejandro, pero si lo siento el rey. Mis amigos, por fin, solito, no sé a dónde se dio Sandrita, sigue de compra. Yo los sigo invitando. Venga al Mall de la Unión, venga a compartir, venga a comprar. Aquí todos hablan español y lo mejor, se puede pedir rebajas. Hay peluquerías, hay restaurantes. Está la muterita con la verdadera comida guatemalteca. Por supuesto, panadería de Guatemala. Hay de todo aquí en el Mall de la Unión. Pero Sandrita, no solo la muterita en restaurantes, también la muterita tiene todos estos dulces guatemaltecos para que tú puedas compartir en casa. Puedas dárselo a los amigos, compartir y mostrarles lo riquísimo que son los dulces. Vamos a hablar con la señorita a ver qué nos tiene. ¿Cuál es tu nombre? Traíri Lemus. ¿Qué tenemos en esta parte de la muterita? Pues aquí le tenemos de todo un poquito, le tenemos dulces, le tenemos camisas típicas de Guatemala, de todo un poco. ¿Tenemos también medicina natural de Guatemala? También tenemos medicina de Guatemala, de cualquiera que usted necesite. Recuerde, la muterita está en el Mall de la Unión, en el segundo piso. Ahí encuentra usted a la muterita, su restaurante, comida guatemalteca, su artesanía, sus dulces, la belleza de la mujer guatemalteca que lo va a atender con una sonrisa. Yo sufro lo indecible, sitio en tristeza, no quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Verdaderamente una delicia. Guatemala traída aquí a Maryland. Guatemala, por supuesto, en el Mall de la Unión. Y la promoción, recuerde que la promoción, mientras mi hermosa Sandrita sigue degustando de un pastelito acá en Chapina Bakery, agarra el celular y el teléfono, porque Chapina Bakery le regala un pastel de cumpleaños a la primera llamada. Así que vecina, marque los dedos, su esposo, la hija, todo el mundo a marcar el teléfono de Chapina Bakery. Primera llamada, un pastel de cumpleaños. Así que apurese vecina a embarcar a Chapina Bakery. ¡Toma, toma, 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 t Ya no hay tiempo para más, realmente sigues comiendo, Sandrita, ¿qué es eso? Un dulcecito de Chapina Bakery. Así es, necesitaba un postre. Muy bien, Jorjito, ven, vente para acá, Jorjito, entra al cuadro. Jorjito, gracias mi hermano, porque con tu ayuda se ha logrado hacer esto, dos programas, dos musicales, apoyando siempre a nuestra gente, apoyando a los empresarios, apoyando al Mall de la Unión, que día a día comienza a crecer, que solamente los vecinos tienen que cruzar la pista y llegar al Mall de los Latinos, aquí al Mall de la Unión. Gracias Dani, gracias Andri, gracias a Jorjito y el programa Conexión Latina y toda la gente que mira Univision, es una gran familia realmente. Nosotros le decimos que aquí en el Mall de la Unión los atendemos de una manera sencilla, los queremos a todos, aquí encuentra de todo, no tiene que ir a muchos lugares, una parada y hay de todo. Acá compra de todo, aquí compra de todo, al estilo de nosotros, le decía a Sandri que por ejemplo si uno quiere, le piden 20 dólares por algo, no puede decir, le doy 10. Señoras y señores, ya saben, en el Mall de la Unión usted puede pedir rebaja. Despedimos el programa como siempre, diciéndole que Conexión Latina es una buena razón para ver televisión. No es la última canción que compongo, creo poder volver a enamorarme, pero dime cómo hiciste negro, olvidarte de mí. La gente me critica, porque ahora ya no soy barranera, con tu partida en negro, siento mas río, muero en silencio, cuida bien mis retoños. Porque tú sabes que yo lo quiero.